muy buenas video lookers pues nada hemos vuelto por fin después de unos meses de vacaciones un poco meses de paz interior de descanso y también de preparación que como podéis ver tengo por aquí un nuevo set de luces maravilloso para más ochentero imposible más retro cruz imposible y además también estoy probando no solamente mi nuevo set de iluminación sino que también estoy poniendo un set de cámara con un nuevo set con el obs estudio estoy poniendo un poco al día sobre el funcionamiento de obs pero si todo va bien próximamente por si queréis y os gusta pues haremos un vídeo también explicando un poco cuál es el set que me monta también tengo un anillo de luz que me está dando aquí estupenda mente pero hoy en mi creo que se me cortó bueno hablando un poco ya de la parte técnica vamos a hablar de lo que queremos hablar de lo interesante y es de wanda visión brujas carata y visión 5 capítulos ya emitidos hasta ahora hasta la fecha mañana se emite el sexto capítulo en un principio si no me equivoco están anunciados que va a haber nueve capítulos vale entonces veremos a ver cómo cómo evoluciona la cosa la cuestión la semana pasada tomó no se quedó muy fraseado con el final del quinto capítulo pues ahora es que han abierto han dado el pistoletazo de salida para lo que se nos avecina en la fase 4 que como ya sabréis ya habíamos hablado de ella anteriormente en otro vídeo y en el que seguramente pues podremos ver algunos de los universos cinematográficos alternativos de marvel no me refiero al universo como lo conocemos con la factoría disney sino que posiblemente gracias a la adquisición de fox por parte de disney en el último año así como otro tipo de acuerdos también y de la cancelación de los contratos que tenían también con con netflix es más que probable que en la futura fase 4 pues como ya os anuncié en pasados vídeos podamos tener la oportunidad de ver en el universo cinematográfico de marvel de disney el que todos conocemos pues a personajes tan dispares pues como no sé pues como los mutantes de los x-men de fox ya se ha puesto a verlo con un jackman o no no lo sabemos pero bueno ya sabéis toda la rataría de mutantes de puede ser magneto que con recuerdo que magneto además en los cómics es el padre de la bruja escarlata y esto pues podría dar pie a que apareciera en un futuro o también en wanda visión quien sabe como como cameo final en un cliffhanger que nos deja todo el culo roto pero bueno todos estos son teorías pero como ya sabéis en wanda visión parece que están rompiendo todos los moldes no sólo a nivel narrativo como podéis saber como habéis comprobado y con este formato un poco de sitcom capricito nada entendía nada sabía si nos estaban tomando el pelo que iba a esta movida pero después de ya cuando llegamos al tercer capítulo pues empezamos a entender un poquito más de la trama de wanda visión un cuarto capítulo que ha servido un poco para explicarnos un poco que cuál es la realidad fuera de esa realidad alternativa que se ha montado wanda al parecer dentro de westview y bueno en un quinto capítulo como yo que también nos ha dado muchas pistas de por dónde va a ir esta fase 4 con la aparición del cameo de evan peters al final del capítulo teorías que para eso estamos aquí para hablar de las futuras teorías como os digo no sabemos muy bien qué va a ocurrir todavía no son así digamos en la serie todavía no se ha explicado como narices cuando ha llegado hasta hasta ahí como como digamos tiene la capacidad ahora mismo ya no solamente es una ilusión no es que esté controlando la mente de toda esa gente que está en esa burbuja de westview sino que además parece ser que también puede alterar la realidad y esto es algo que pudimos ver en el último capítulo cuando de alguna manera mónica rumbo era entender que su traje que era digamos un traje de militar que era un traje de keflar se había transformado en esa especie de outfit de los años 70 esto la pia que posiblemente pues como os digo wanda haya sufrido algún tipo de alteración no sabemos muy bien todavía el motivo ni el origen supongo que se nos desvelará al final de la serie entendemos pero como vemos la cosa va avanzando ya tenemos a los a los hijos a los mellizos que han aparecido por allí esto hace referencia lógicamente a la saga de los cómics de la casa de m de la dinastía de m que para quien no lo conozca y os invito a que surfeis por internet hay un montón de vídeos y donde explicar un poco cuál es esta saga no sólo esto es muy curioso como en una entrevista que lo hacían a alisabeth olsen ya la actual cantidad de kick silver de su hermano es muy curioso como le preguntaban en una entrevista a elisabeth olsen cual le gustaría que fuese un poco su futuro en el personaje cuando estaban haciendo la promoción de la era de ultrón y es muy curioso como elisabeth olsen dice que le encantaría que pues que se hubiera hecho la casa de m o la dinastía de m en película o serie cosa muy curiosa porque es como ustedes van a entender que de solcas que eran posible que ocurriera por la complejidad de la trama y por lo bestia que era un poco la trama y nada más nada más lejos que lo que estamos viendo ahora mismo en wanda visión pero como os digo cuál es el futuro pues está la cosa todavía bastante digamos el futuro es un tanto incierto en cuanto al futuro de la serie sólo sabremos que va a dar pie a la segunda la secuela digamos de doctor extraño en doctor extraño 2 que ya se titula el multiverso de la locura por lo que ya podemos darnos un poco hacemos una idea de por dónde van a ir los tiros sobre todo viendo un poco cómo está evolucionando wanda visión como os digo la sorpresa del año yo creo que ha sido algo que ningunos nos esperábamos está siendo muy arriesgada están apostando muy fuerte como os digo con el tema de van peter en el último capítulo veremos cómo como finaliza la trama y cómo acaba todo este conflicto con visión y si finalmente se resuelve o no el tema de westview y cómo acabará la bruja escarlata es muy probable que el doctor extraño en su película pues la bruja escarlata viendo lo que como como va evolucionando la serie pues sea el antagonista de esta película y que sea el doctor extraño que tenga que poner un poco de orden y concierto a todo esto que está formando wanda con el tema de westview como os digo también hay muchas teorías sobre el personaje de ángel a través de esta vecina que es increíble el personaje me encanta pero sí que es verdad que últimamente está jugando mucho protagonismo creo que va a ir creciendo su protagonismo a medida que van avancen los capítulos y que por supuesto confiaremos con su auténtico origen su único como detalle os pondré que cuando única rumbo está afuera y hacen como una especie de croquis de todas las personas que están dentro de esta realidad de wanda en westview hay algunos que consiguen digamos de alguna manera localizar que consiguen no saben quiénes son son agentes del fbi gente infiltrada gente del pueblo etcétera es muy curioso como nadie habla de agnes como que parece ser que alguien es de momento es un poco la sorpresa de dentro de los personajes dentro de westview ya sabéis que muchas teorías habla de que pueda ser pues la famosa bruja de marvel que no recuerdo el nombre pero bueno que es un personaje que en su momento de alguna manera es la que le enseña la brujería a la bruja escarlata es un personaje que también nos ha enfrentado los cuatro fantásticos bueno es una bruja que es un poco es una especie como de enemigo es villano pero que también a veces según la situación se convierte en digamos en parte de en un héroe es un personaje tanto ambiguo veremos si realmente tiene que ver con la saga de mefisto veremos qué ocurre si realmente los congresais que en los cómics los hijos de wanda los ojos de la bruja escarlata en parte tienen el arma de mefisto que es como el archienemigo de marvel digamos infernal de la parte de un poco más parte de esta magia ocultismo y demoníaca veremos si realmente van los tiros por ahí si realmente el nuevo villano va a ser mefisto como todo el mundo apunta por lo que se está viendo en guanda visión o si por el contrario pues tendremos a otros villanos que por cierto todavía quedan muchos villanos de la saga marvel por ver en pantalla yo creo que para mí como os digo es guanda visión ha abierto una caja de pandora en cuanto al tema de las tramas en esta fase 4 tiene pinta de que va a ser muy compleja de que va a ser muy completa de que vamos a ver cosas que jamás imaginaríamos que veríamos en película digamos que anteriormente hemos podido ver en cómics así que estamos todos muy emocionados con el hype por las nubes y bueno a la espera de que se estrene el siguiente capítulo lo que creo que va a ser el capítulo de halloween en un en westview que va yo creo que nos va a desvelar todavía aún muchos más misterios y secretos que nos van a dejar de nuevo se van a superar con el capítulo anterior que ya dejó el listón como muy muy alto y nos van a volver a dejar con el culo rotísimo como nos dejaron con el final del anterior capítulo así que nadie lo que yo quiero saber si habéis visto banda visión brujas carrate visión que os ha parecido este nuevo formato esta especie de de narrativa un poco diferente arriesgada como creéis que va a ir esto de la fase 4 por cierto ya os anuncio de que tom holland que ya sabéis que es como spoiler man que el pobre hombre chaval siempre la caga y siempre acaba haciendo spoilers sin querer de manera continua parece ser que ha desmentido de que la tercera parte de spiderman esté relacionada con el multiverso y con los diferentes spiderman lo cual se contradice con diferentes informaciones ya contrastadas de que andrew garfield y toby mcguaya ya habían firmado sus contratos correspondientes con marvel para aparecer en futuras películas de la fase 4 como los spiderman anteriores así que no sabemos si realmente es que se van a ver en spiderman 3 los vamos a poder ver en doctor extraño 2 en el multiverso de la locura todavía está todo muy verde todavía es muy confuso y muy caótico y muy posiblemente tendremos que esperar hasta que finalice el año para tener más información así que nadie lo que es muchas ganas de volver a veros muchas gracias por estar ahí por seguir ya somos más de mil suscriptores lo cual hace que me ayude y me motive a que continuemos haciendo estos vídeos han pitado pero no pasa nada porque esto es así esto es el tema de grabar luego lo editaré a lo mejor lo corto a lo mejor no ya veremos y nada espero que os haya gustado mi nuevo set como os digo tanto de cámara de imagen de luces así podría ser súper customizable podemos cambiar las luces de color y podemos poner cualquier otro set y cualquier otras luces acordé con la temática del vídeo así que nada muy pronto haremos directos vale ya estoy programando investigando así con noves el tema de transmisión en youtube me encantaría poder hacer un podcast semanal con vosotros el sábado por la tarde vale un podcast que además estoy preguntando cuál va a ser el nombre de este podcast semanal para que podamos compartir noticias en directo y para que podáis sumaros y para seguramente pues tendremos entrevistas y tendremos un poco el boletín semanal de las noticias referentes a puesto del tema de series cine y ciencia ficción así que veo que es muchísimas gracias por seguir ahí como ya sabéis que si os ha gustado el vídeo pues le podéis dar al like os podéis suscribir si queréis recibir notificaciones pues darle a la campanita vale y nada que os veo muy pronto en el siguiente vídeo hablando como siempre de más estrenos de más cine de más series un beso de lookers que vaya bien chao